Viajes con humor Viajesconhumor.com Bienvenidos a una nueva entrada de Viajes con Humor, hoy estamos en Madrid y estamos con el gran cómico Javi Palo Y, bueno, Javi, buenas. Hola. Hola, Rafa. Perdona que te saludes un poco con miedo, pero es que me ha citado en el matadero de Madrid. ¿Por qué me ha citado aquí? Porque te voy a matar, culturalmente hablando. Buenas noches. Perdón, buenas tardes, que todavía no ha oscurecido. Efectivamente estamos aquí en el matadero de Madrid. Y si me seguís vais a ver qué pulmón cultural tenemos aquí en Madrid. Pues aquí está el matadero. El matadero, ya te digo, es un pulmón. Un pulmón cultural. Ya no solo arquitectónicamente, sino porque aquí tienes danza, tienes teatro, tienes actividades infantiles, tienes conciertos, tienes música, tienes cerveza, tienes... Tienes de todo. De todo tienes. El matadero es muy curioso porque, como bien dice su palabra, es un matadero. Era un antiguo matadero de, pues, de pafe filetes. Oveja, carnes, carne de oveja, por supuesto. Vaca, carnes, carne de vaca, por supuesto, lo que es vacuno, lo que es lanar. Todo eso. O sea, todo eso era un matadero. Pero un matadero desde el año 1908, en 1908, dijo un tío, voy a hacer un matadero. Y se le fue a la mano, hizo un super matadero. Hasta los años 40, que ya no era solo matadero, sino que también era un almacén de patatas. Todo el mundo sabe que en los años 40, la patata era muy importante porque era la posguerra. Y en la posguerra tenía que haber patatas. Y después de las patatas, pues, ya se juntó todo ahí y siguió el mundo lanar y el mundo patatero. Esto estuvo así hasta el año, más o menos, hablo de memoria, ¿eh? Hasta el 73, pero hablo de memoria. Más o menos, 73, 75, en el que ya no tenía mucho sentido el matadero. Había perdido, había perdido su actividad. Y entonces, poco a poco, paulatinamente, el matadero dejó de funcionar. Pero como era un sitio muy especial, dijeron, hombre, hay que rellenarlo con cosas. ¿Y qué pasa? Me montaron lo que es la Compañía Nacional de Danza. Por eso cuando tú vas por aquí andando, no es mucho bailarín. ¿Te crees que es gente rara? No, es que está aquí. Está aquí la Compañía Nacional de Danza. Y aparte hicieron también, aparte de estas cosas, que estas son modernas, lo que es el ayuntamiento o la casa de cultura del distrito de Arganzuela. Lo que es el distrito de Arganzuela de toda la vida. El barrio más cañí de Madrid. La Casa del Reloj, la llaman. Y luego aparte, como esto veían, que funcionaba, que tenía mucha cultura y tal, lo de la Casa del Reloj, pues entonces esto fue a más. A más hasta que en 1992 montaron el Invernadero. Y eso fue ya la leche. Que el Invernadero es como un pequeño palacio de cristal que está en el Retiro. Que el Retiro está guay. Está guay como el sol que me está dando ahora en la cara. ¿Puedo parecer otra persona? Pues soy yo, soy yo. Y el Pará del Reloj, pues en el Invernadero es muy grande. Y entonces, como vieron, ¿qué funcionó? Dijeron, esto hay que darle salida. Hicieron lo que es el Matadero Cultural. La nave 16, por ejemplo, fue de los primeros que hicieron. Y es una mega sala de exposición gigante donde hay un montón de, pues como alguien dice la palabra, de exposiciones. Metieron las Naves del Español, que es teatro, pertenece al Teatro Español y es un foco cultural alucinante. Teatro infantil también, tiene todos los fines de semana y muchísimas tardes. Teatro, cultura, danza, conciertos en esta plaza, que es la Plaza del Matadero, que se une con la calle del Matadero. Pues hay un montón de conciertos. En verano sobre todo hacen festivales, festivales de música, por supuesto. Y es, ya te digo, es una cosa alucinantita, alucinantita. La fiesta de primavera, que es cuando empieza la primavera. Luego la fiesta de verano, que coincide justo en el equinoccio de verano también. Y la suelen hacer aquí. Y hay un día especial que es el día de la cerveza. Yo he estado y es un día que dan cerveza gratis aquí. Imagínate todo esto y una gente de cerveza. ¿Qué puede decir? Alcohol y cultura, sí. Porque el Matadero, tú, ven, ven y lo ves. Déjate de ir al retiro y ven a ver esto. Madre mía, qué chapas. Ah, bueno, y la Casa del Lector, que se me olvidó. Estoy en el puente, que no sé qué nombre tendrá, pero es un puente que va de un sitio a otro, como bien podéis observar. Que va desde el barrio de Larganzuela, donde está ubicado el Matadero, hasta el otro barrio que no sabemos cómo se llama, pero es muy bonito y muy bonito. Y abajo hay un río, importante. No se puede pescar, eso es verdad. Ni nadar, tampoco se puede nadar. Ni ir en piragua. Es muy goloso de ir en piragua, pero no nos gusta. No es que no nos guste, es que no se puede. Te viene la policía municipal y te había. ¿Qué es lo que había? Pues antes había lo que se ve, igual. Un río. Pues el puente es muy bonito y está hecho de un material muy bonito también. Y muy fuerte, esto no se cae. Ah, pues sí que había piraguas. ¿Será que no me lo había fijado? Una cosa muy importante o muy bonita o muy interesante que tiene el Matadero es que se comunica con el Madrid Río. Seguramente lo habréis oído, gentes que estáis fuera de Madrid, que es un sitio que está en el río, que está en Madrid, por eso se llama Madrid Río. Y se puede comunicar con el Matadero, que está ahí detrás, Matadero y Madrid Río. Y es una cosa, yo creo que es fundamental, porque es otro pulmón. Está el pulmón cultural del Matadero y este es un pulmón quizá un poco más pequeño que el Retiro, la Casa de Campo, pero que tiene un montón de actividades, tanto deportivas como de paseo sin deporte en sí. Y además comunica la Caja Mágica, que es donde los torneos de tenis, estos tan famosos, hasta el Parque del Oeste, que está ahí, donde aterra Europa. Y se puede ver un montón de cosas, que ahora os lo explico. ¡No os vayáis! Es interesante por varios motivos, como bien digo, porque te puedes recorrer de una parte de Madrid a otra parte de Madrid y estando viendo sitios emblemáticos desde un punto de vista que normalmente no vería, porque te irías al epicentro. Es como si te vas al Retiro, ves el Retiro por dentro, pero si te vas fuera, puedes ver una panorámica del Retiro. Pues esto es parecido. Si vas caminando por el Madrid Río, puedes llegar al puente de Segovia. El puente de Segovia, ves la calle Segovia, que llegas hasta el Madrid de los Austrias. Que es Mítimo. Por la Latina, la zona de la Latina, de Marcha, de Copeo, Ceneo, etc. Y un montón de cosas de los austrias que están ahí. Eso a la derecha, desde el Madrid Río. Y desde el puente de Segovia, a la izquierda, está la Puerta del Ángel. Que ahí tienes un montón de vistas panorámicas de Madrid que puedes incluso ver. Aparte de la zona de los austrias, si te fijas bien, claro, hay que fijarse bien. La Catedral de la Almudena, la antigua muralla árabe, que todavía queda alguna piedra por ahí. El Palacio Real, etc. Si eso te llama mucho la atención, puedes seguir caminando y puedes llegar hasta Príncipe Pío. Y a partir de Príncipe Pío tendrás una vista muchísimo más cercana de todo eso que te digo. Y es bonito ver porque lo ves desde otro punto de vista. distinto a lo que al turista que viene a Madrid no está acostumbrado a ver. O no es lo que le enseñan también. Ahí, cuando llegas a ese punto, a la izquierda tiene la Casa de Campo. Y la Casa de Campo, pues es una Casa de Campo. Que tiene campo y tiene casa. La Casa hay que buscarla, el campo lo ves. Entonces ahí el campo lo ves, es campo. En la Casa de Campo hay muchas cosas. Pero eso no nos interesa ahora porque estamos en el Madrid Río. Estamos en el Madrid Río. Bueno, Javi, muchísimas gracias por la vuelta que nos ha dado por Matadero y por Madrid Río. Bueno, hemos aprendido, hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho. Porque ya sabéis que en viajes con humor, aparte de aprender, te diviertas. Que es lo importante. Así que Javi, cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora. ¿Qué puedes decir su opción? Pues en mente tengo muchísimos proyectos. Muchísimos. O sea, podría empezar a enumerar y no parar. No, porque me voy a centrar en lo que... Gracias. Pues nada, seguir actuando por toda España con el espectáculo de Monólogos. Con Cuenta Qué también, que se sigue por ahí. Y siguiendo con el proyecto de Cine Transmedia el día a día a la hora de también. Que si queréis más información en día a día a la hora de también punto com. Y ahí vais a entrar el de todo. Cine Transmedia. Y nada, actuar y escribir y bueno, a lo que... A lo de siempre. A darle vueltas. A darle vueltas a la costa. A tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu refesionar. Hay que refesionar, hay que refesionar, hay que refesionar. Nada, nada. Muchísimas gracias. No, a ti, a ti. ¿Has sido un placer? No, el placer es el mío. Y esto ya lo paga. Venga, venga. Venga. Venga, venga.